Se puede donar frasas o ropa de abrigo, siempre resaltando que debe estar en buen estado por aquella persona que lo recibe, de cualquier edad y cualquier género. Córdoba te abraza es una iniciativa de la Fundación Contemporánea para aliviar el frío que sufren las personas en situación de calle o vulnerabilidad. Es el cuarto año que se organiza y participa una red de organizaciones del tercer sector. Nosotros somos de Cruz Roja Argentina Filial Córdoba, aportamos todo lo que es la parte logística, aportamos también mucha experiencia en donaciones. También se hace nuestra filial, se hace la clasificación, ahí se va a mantener, una vez clasificadas las ropas, se va a mantener guardada ahí hasta que llegue el día de entregar a las personas. Y también nosotros trabajamos en un proyecto que se llama Noches Cálidas, que ahora empieza en junio, que le damos comida caliente a las personas que están en situación de calle. ¿Y ustedes? Bueno, nosotros somos de MUNASUR Córdoba, nosotros como organización somos una organización nueva que trabaja con distintas propuestas y proyectos educativos para estudiantes secundarios y universitarios. Nosotros, bueno, tenemos nuestros voluntarios y demás, y tenemos nuestras oficinas ubicadas acá en Ciudad Universitaria, entonces la idea es poder centralizar todas las donaciones de Ciudad Universitaria en nuestra oficina y poder colaborar desde acá. O sea que la convocatoria iba también para los estudiantes, ¿no? Que son muchos. Exactamente, sí, la idea es poder centralizar todas las donaciones del ejido territorial de Ciudad Universitaria en la oficina del MUNASUR, que está ubicada al lado de la Facultad de Arquitectura, en el centro comercial del lado de la Facultad de Arqui. Así que, bueno, invitamos a dejar las donaciones de 15 a 19 horas de lunes a viernes. Para colaborar pueden acercarse a los puntos de recolección que están distribuidos en toda la ciudad de Córdoba, en nuestra página de Facebook e Instagram se encuentran, pero tenemos en Zona Centro, en Oajnu 27 de Abril, o en la Galería Rex Tiemblen Paredes, que por ahí les puede quedar más cerca a todos. Aquí en Ciudad Universitaria tenemos este lugar que ya mencionaron, en Zona Sur tenemos en la Avenida Sabatini o en el Club Esportivo en Palme, y si no en Zona Norte, en un local de ropa que queda sobre la Avenida Gauss o un gimnasio que queda sobre la Avenida Menéndez Pidal. Para más información pueden contactar, como ya mencioné, las redes Córdoba Teabras en Facebook o en Instagram. ¡Suscríbete al canal!